Estamos muy conformes, muy contentos, felices de la vida, porque es tan difícil, acá en Puerto Iguazú, el tema agua, ¿no es cierto? Y gracias a Dios, gracias a Dios y la inteligencia de todos, nosotros a través de la comisión, que tantas notas, tantos pedidos, unos tras otros, a lo mejor los hemos tenido cansados ya, a todos los que están detrás de todo esto, ¿sí? Sí, pero gracias a Dios se logró dos perforaciones para el barrio Los Cedros. Señor, gracias una vez más, porque no hay otra palabra que descifrar, simplemente decirle gracias, porque acá se va a terminar, se va a acabar todo lo que es problema de agua para el barrio Los Cedros. A todos los vecinos, a todos los vecinos del barrio Los Cedros, yo les voy a pedir que de una vez finalizado y ya tengamos agua, cuidemos el agua, porque es tan difícil, hemos sufrido tanto, entonces ahora que tenemos la posibilidad, tratemos de cuidar, por favor. Un barrio que tuvo un problema histórico con respecto al agua. Sí, no solamente con respecto al agua, sino que el barrio Los Cedros ha tenido mucha falencia, mucha falencia ha tenido, pero a través de la comisión, nosotros hemos luchado, hemos peleado, hemos andado muchos y seguimos andando, y así como estamos andando, vamos logrando las cosas, gracias a Dios.